¡Hola hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les mostraré diferentes diseños de blusas elegantes y casuales. Espero les gusten. Actualmente existen muchos diseños de blusas para toda ocasión e incluso algunos de los diseños retro, vintage o algunos diseños que estuvieron de moda antiguamente hoy regresan en sus nuevas y mejoradas versiones haciéndolas más lindas y únicas. Algunas de estas blusas tienen transparencias, bordados, estampados y diferentes colores. Se pueden encontrar blusas cortas y largas para todo tipo de ocasión y para todos los gustos. Estos diseños de blusas se pueden combinar con cualquier otra prenda como faldas, pantalones y shorts. Las dejo para que puedan seguir apreciando estos lindos diseños de blusas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosas mil gracias por quedarse hasta el final de este video. Bendiciones y nos vemos pronto. ¡Chao!